bueno chicos llegó el momento de presentarte un accesorio súper interesante para tu go pro giro 8 voy a poner la caja por aquí en este accesorio tú vas a poder agregar lo que tú quieras en tu go pro por ejemplo si quieres un micrófono externo para tener una mejor calidad de audio o te gustaría agregar una pantalla así que déjame mostrarte que trae la caja vamos a sacarlo de aquí no hay nada más este vídeo lo voy a hacer así rápido chicos aquí están los manuales lo pongo un lado excelente viene vienen dos accesorios extras para nosotros colocar la cámara esto se agradece muchísimo voy a sacarlo de aquí y voy a sacar el otro accesorio también sacó el otro accesorio aquí tengo la go pro giro 8 que vamos a hacer la prueba de una vez para ver qué tal le queda esto ya en esta caja no hay nada más y ésta vendría siendo la carcasa multi uso de go pro que si le damos un vistazo a la carcasa súper brutal aquí tenemos el botón de encendido y apagado en la parte de arriba el botón de empezar a grabar fíjate cómo están estratégicamente tres puertos usb tipo c mini display por y también tiene una entrada con 3 con 5 milímetros para conectar unos audífonos o conectar un micrófono con esta entrada también tenemos un puerto por aquí para conectar un accesorio aquí y en caso de que tú tenga una luz la pone aquí y en un receptor del micrófono lo pone en la parte de arriba lo demás está bien aparte fíjate que protege muy bien la cámara en la parte de atrás de la pantalla fíjate que si tú le pones la cámara si esta carcasa protege la pantalla yo te recomendaría que solamente compre el privacy que va aquí adelante se lo coloca aquí en la parte de adelante porque en caso de que la cámara se te caiga sepa de que ese privacy puede aguantar el impacto y no se vaya a rayar porque recuerda que este lente no se puede reemplazar no se puede quitar y yo me puse en contacto con gopro y ellos dicen que si se rompe el lente se raya no tiene ningún tipo de garantía a menos de que tú no tengas la que a menos que tú no sea usuario premium usuario plus así ellos te dan acceso ilimitado a la nube y aparte de esto te dan garantía de la cámara si la cámara se te rompe se te daña por cualquier razón pues ellos te la cambian eso cuesta alrededor de unos 6 dólares como unos 50 o 60 dólares al año y si tú eres una persona que hace mucho deporte y que tú usa mucho tu gopro te recomiendo que te suscribas porque por 50 dólares al año cualquier cosa que le sucede a la cámara simplemente tú tienes que llamarlo a ellos y ellos lo que van a hacer es que te van a mandar una cámara nueva aparte de esto te dan 50% en todos los accesorios si tú quieres comprar otros accesorios por ello lo que hacen es que te dan un 50% así que chicos lo recomiendo más adelante voy a hacer un revisado a profundidad donde voy a conectar algunos accesorios para ver cómo funciona este dispositivo de gopro así que altamente recomendado por el presente muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo bye bye